bienvenidos al canal esto es Batman y otros y hoy tengo aquí un surtido de colonia infantil ya hace bastante tiempo de Snoopy, traía la pasta de dientes, ahora digo cómo estará la pasta de dientes de la pantera roza luego esta que era mi preferida que venía creo que con dos figuras pero las perdí esta colonia de Bulagi olía un poco similar a la de Nike Indigo que su nota es el Pachuli no olía como una colonia tipo infantil sino se la puede echar hasta un adulto bueno la infantil en verdad se la puede echar a la edad que tenga pero que no es la típica colonia que huele a ha dicho a infantil el bote de Snoopy eso creo que era un gel y aquí traía la colonia bueno aquí que lo vemos es el pajarito el bote de Snoopy no lo he conseguido ahora ahora tío como olera contiene todavía y también la pantera rosa que venía con un reloj que creo que lo tendré por ahí guardado el reloj no era de la pantera rosa era un reloj amarillo y verde olía de luego a gente tipo rosa yo no sabrá como olera ahora porque esto tiene más años era un poco emperagoso y esta del borbado de Notre Dame y esta del borbado de Notre Dame bueno si os gusta este tipo de video suscribirse darle a like y suscribirse si no estés suscritos nos vemos en los próximos videos y bueno esto ya lo enseñe esto era de mi hermano en la una colonia imitando al juego de la Game Boy esto lo enseñe creo en un short pues hasta los siguientes videos vamos a ver